7 con 16 minutos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los temas relacionados a la municipalidad y a bueno, el tema del peaje. Entre otros estamos con Domingo Arzuviale, el exgerente de promoción de la inversión privada de la municipalidad de Lima. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bueno, explíquenos por qué se está incrementando el peaje de evitamiento. Bueno, por efecto del contrato firmado en el año 2009, en la anterior gestión municipal, ahí se gestó lo que es una iniciativa privada muy importante, que es la línea amarilla, que luego fue convertida en la gestión de Susana Villarán en lo que es el vía parque RIMAC. Ahora, lo interesante de esto es señalar que este proyecto vial, muy importante, sin embargo no tenía viabilidad social, por esto se renegoció en esos extremos, y para incrementar la inversión de 500 a 700 millones de dólares. Pero en la parte de tarifas, todo estaba regulado en el contrato primigenio, que dentro de un marco de estabilidad jurídica nosotros estamos obligados a implementar. ¿Qué decía este contrato? Bueno, en la parte tarifaria lo que indicaba es que al inicio de la explotación, que justo es lo que se ha dado ahora este 5 de octubre, tenía que aplicarse dos factores. Uno es el IGB, obviamente al entrar a gestión del privado, como cualquier bien y servicio, tiene que implementarse el IGB. Pero adicionalmente tenía el acumulado de lo que es por el efecto del dinero que va perdiéndose en el tiempo, la inflación, desde el año 2009, que tenía que ocurrir sumatoriamente hasta la fecha. Estos dos factores han incidido en llegar a esta tarifa de 4 soles, o sea, esa aplicación en estricto del contrato. Sin embargo, sí quisiera señalar, y yo entiendo la preocupación de los ciudadanos respecto a este incremento, pues es un incremento que no se da hace más de 12 años, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que viene de un conjunto también de inversiones que se están implementando. Por ejemplo, estamos iniciando ya el cuarto carril entre lo que es la vía de evitamiento entre Javier Prado y lo que es la vía, el puente Huáscar. Este carril adicional se está iniciando ya, en un mes más estamos iniciando la obra de Las Palmeras, que es un punto de intercesión también. Una consulta, la gestión anterior de Luis Castañeda Alosio, el propio Luis Castañeda Alosio, ha salido a decir que en el contrato que él firmó, lo que se decía era que efectivamente se podía incrementar el peaje, pero cuando la obra esté avanzada a un 70% y que eso en estos momentos no está ocurriendo y que se está subiendo el peaje sin ningún motivo. Bueno, el ex-actual de Castañeda tiene una imprecisión. Si bien en el informe de declaratoria de interés y en la declaratoria de interés se señala esto como una referencia, hay que entender que los estudios que devienen al desarrollo de una inversión privada a ese nivel son a nivel de perfil. Hasta ese nivel, ahí hablaba de una probabilidad del 70% referencial. Pero el contrato, que es la relación entre las partes, no señala en ningún momento esta prerrogativa de tener que llegar al 70%. O sea, esto es falso, no es así. Ahora, la inversión privada en este momento ya tiene más de 330 millones de dólares. ¿Y qué porcentaje es del total de la obra? 700, o sea, casi la mitad. Pues casi la mitad, y por otro lado estamos iniciando nuevas obras. O sea, tiene el gasto hecho, pero no está, digamos, visiblemente la obra física avanzada al 50%. Sí, hay que entender que este es un proyecto integral. Por ejemplo, el túnel, que no se ve normalmente, está ya en casi 900 metros. El próximo noviembre, o sea, este noviembre está en 900 metros. El próximo noviembre ya casi los dos kilómetros están concluidos. Y probablemente entre diciembre y enero se hace la interconexión del 2014. Pero deberían mostrarnos algunas imágenes, aunque sea, pues. Bueno, correcto, les voy a hacer llegar algunas imágenes, porque en realidad el público no tiene todo lo que saber. Claro, lo que pasa es que a la hora que tú vas al peaje de evitamiento, en ese lugar no hay ni una obra, ¿no es cierto? No hay ni un señor ni siquiera picando un pedacito de cemento, ¿no? Entonces la gente dice, ¿dónde está la obra? Claro, ¿dónde está mi plata? ¿Por qué tengo que pagar cuatro soles si no están haciendo nada? Y claro, la obra es gigantesca y está por otro lado, que los que vamos por evitamiento no la vemos. Sí, por eso es que el cuarto carril, por ejemplo, es algo que se va a ver inmediatamente y va a fácilmente ser visible. Lo importante aquí es que el ciudadano, si bien siente molestia, también sepa que esto tiene que llevarnos a tener una vía absolutamente moderna. Miren, la ciudad de Lima es una ciudad que está frente a la región en un total atraso. Las obras de inversión privada para Lima no son una oportunidad, son una necesidad. Ya nosotros tenemos una cartera de cuatro mil millones de dólares que va a continuar, ¿no? Es una cadena importante que tiene que hacer de estas vías las más seguras. Por ejemplo, estas vías tienen cámaras de seguridad, tienen las grúas pesadas, se van a construir puntualmente los paraderos del corredor complementario por la inversión privada también, que lo que significa es tener vías de desaceleración para tener los paraderos de cuatro o cinco buses patrón, luego vías de desaceleración, de tal modo que ya los buses no estén encima de la autopista quitándole capacidad vial. Y la regulación que tiene que darnos la reforma de transporte va a significar que la sobreoferta que hoy día tiene también se regule. En ese sentido, también se me permite, el exalcalde Luis Castañeda Lozio aseguraba que el proyecto de su gestión hablaba de hacer una vía del metropolitano, ¿no es cierto?, en la parte central, y que ahora no está, y que la gestión de su zona Villarán no está entendiendo, digamos, cómo crece la ciudad. Sí, esto tiene una razón técnica, ¿ya? Hace unos años, y con mucho esfuerzo de la gestión anterior, se hipotecaron los peajes. Eso es algo que no se dice. Los peajes no es que hayan sido renta de MAPE los últimos cinco, seis, siete años. Estos han sido hipotecados a los bonistas de las AFPs para poder financiar el metropolitano. Quiere decir que en los escasos recursos que tiene la ciudad es muy difícil desarrollarla con inversión pública. Entonces, cuando esto ha ocurrido, después de tanto esfuerzo, si nosotros vemos que vamos a desarrollar metropolitanos, como el que tenemos, que se llaman BRT, ¿no es cierto?, ese es su concepto general, para resolver el problema de la ciudad, vamos a estar como Bogotá, que después de 25 años solo ha llegado al 20% de la demanda. Por eso es que la municipalidad optó por una nueva visión del concepto de transporte, y lo que ha optado es por los corredores complementarios. ¿Qué quiere decir? Que se van a seguir usando los paraderos, pero mejorados, ya con bus patrón, se va a regular la oferta, la sobreoferta a la demanda real, por otro lado, se va a usar estos buses patrón, se va a eliminar las combis, o sea, todo un proceso que va a permitir en un lapso de cinco años tener regulado el 40% de la demanda. O sea, esto es algo que de repente hoy día no se entiende porque parece etéreo, sin embargo es un proceso importante y sustancial al cual estamos avanzando. La gente quiere ver y tiene derecho a ver, ¿no es cierto?, porque es la que pone la plata. Y por eso yo le decía y le insistiré en el sentido de ver por lo menos imágenes, video, no sé, ustedes deben tener seguramente muestras de lo que se está haciendo y que no está a la vista, ¿no? ¿Qué implica esta obra de Vía Parque Rima? Hay que recordarle al público. ¿A dónde va el dinero de este peaje que ahora cuesta cuatro soles ahí en evitamiento? A ver, es un proyecto que hoy por hoy es un proyecto de 700 millones de dólares que quiero recordar afronta el resentamiento involuntario más grande que ha habido en la historia del Perú en áreas urbanas. Estamos hablando de casi 1.500 familias que son reubicadas. Ese es un gran factor porque la gran viabilidad social era que antes la compensación era 5.000 dólares, ahora se ha subido a 30.000 como base. ¿De qué lugares? Díganos, ¿en dónde están trabajando? ¿En qué zonas? La margen izquierda se está trabajando todo este proceso de asentamiento, el río Rima. Y estos, por ejemplo, ya están siendo trasladados a lo que es el Patio Unión, que es un proyecto de vivienda que es parte del proyecto también. Hay otra cobertura de proyectos de implementación en este sentido. Por otro lado, se tiene trabajándose el túnel bajo el río, que como les digo va a estar concluido el próximo noviembre del 2014, y tiene 12 viaductos que son los que interconectan la vialidad hacia el túnel y luego la reinserción hacia Panamericana Norte y por otro lado hacia Morales Duares con destino al Callao. Tenemos el cuarto carril, tenemos las palmeras que ya les señalé, tenemos un acceso importante a San Juan del Urigancho que como ustedes saben tiene solo dos salidas. Este territorio vasto de casi un millón de habitantes tiene solamente Puente Nuevo con salida y 9 de octubre. Ahora desde el Óvalo Checa se va a interconectar mediante un viaducto paralelo al tren eléctrico por Locumba una vialidad que va a permitir sacar un flujo de vehículos con destino a oeste y sur de la ciudad directamente sin entorpecer la vialidad de habitamiento de Abancay, etc. directamente hacia Grau para poder tener una salida. Y adicionalmente tenemos todo lo que es el vía Parque Rimac, mejor dicho, todo lo que es el Río Verde, que es un proyecto de grandes áreas urbanas verdes que lo que generan es una integración, digamos, urbanística del proyecto. Ahora que mencionan lo de las viviendas, hubo ayer un problema, ¿no es cierto?, con una casa que, bueno, aseguraban que era por los trabajos que se estaban realizando precisamente, esta casa se vino abajo. No sé si ya hay una información sobre ello, ¿qué dice la municipalidad? A ver, la información que yo tengo de parte de la empresa es diferente. No obstante, ya coordiné con Invermed, que es el supervisor de la implementación del contrato, para que haga las verificaciones, lo propio he pedido, informes adicionales a la empresa. Lo que los ciudadanos tienen que tener en claro es que nosotros como funcionarios, y mi rol sustancial es, por un lado, prever que las obras previstas se ejecuten a la brevedad, y cautelar, por otro lado, el derecho de los ciudadanos. En esos dos frentes estamos trabajando con mucha intensidad. Yo estoy tomando cartas directas en ese problema, ¿no? Bueno, sí, al parecer la empresa señala que no utiliza maquinaria pesada en esa zona, ¿no? Pero, bueno, estaremos pendientes de la información. ¿Qué posibilidades hay de que en el corto plazo, un año, se vuelva a incrementar la tarifa de este peaje? Bueno, el contrato lo que regula es un conjunto de incrementos, pero ya derivados exclusivamente de lo que es inflación. Bueno, en este momento el impacto sí resulta siendo fuerte porque tenemos la aplicación de IGB y, por otro lado, esta indexación de inflación de los últimos cuatro años, ¿no es cierto?, desde la firma del contrato 2009. Pero luego va a haber, en todo caso, incrementos muy ligeros derivados solo de la inflación. Como estamos en un concepto y un contexto de estabilidad, esta inflación no va a superar, pues, 2%, 2.5%, ¿no? Claro, bueno. O sea que, ¿podría hablarse de incrementos cada dos años, cada tres años? Por ejemplo, muy ligeros, ya que ya se van renegociando en función del monto que se da, ¿no? Ya no va a ser de un sol, ¿no?, que es lo que ahora ha llamado tanto. Ahora se siente el impacto. Y, adicionalmente, lo que, por supuesto, yo entiendo la preocupación de los ciudadanos, las obras se tienen que empezar a ver inmediatamente, que es lo sustancial, para que realmente uno satisfecho pueda decir, ahora mi tiempo de viaje se ha cortado y, en consecuencia, vale la pena el esfuerzo del pago, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la información. Y esperamos, por supuesto, que siempre salgan para poder explicar, ¿no?, porque se confunde esta obra con el peaje, por ejemplo, del Sur, que son de dos empresas completamente distintas, pero como es el peaje y también se incrementó, uno piensa que es lo mismo, ¿no?, pero necesitamos la información directa de la municipalidad. Vamos a estar esperando entonces el envío de las imágenes. Yo les hago llegar. Correcto. O pongan cartelitos de ahí con todo el peaje, para que la gente se cobre o no se... Pero primero las imágenes para primera edición. Esas imágenes. Claro. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias, buenos días.